Arrestan a Rex Durazo, de 53 años y residente de San Juan. Este ha sido acusado de asesinar a Carlos Fernández Colón Martínez, de 65 años, apuñalándolo varias veces durante una discusión. Durazo también agredió a otro hombre con un arma blanca. Los cargos presentados incluyen asesinato en primer grado, tentativa de asesinato y portación de arma blanca. Se le impuso una fianza de 1.5 millones de dólares, pero no fue pagada y fue ingresado al Instituto Correccional de Bayamón. La vista preliminar fue programada para el 27 de junio del presente año. La investigación estuvo a cargo del agente Eric Ortiz, de la División de Homicidios de San Juan. Se sigue investigando el caso. En un operativo policial para cumplir con 20 órdenes de arresto contra tres organizaciones de narcotraficantes de Vega Alta y Vega Baja, se detuvo a un ex policía, identificado como William del Valle Sintrón. Del Valle Sintrón fue expulsado de la fuerza en 1993 por violencia doméstica y estuvo involucrado en la venta de armas de fuego y drogas. Durante el allanamiento en su hogar en Vega Alta, se encontró un arma de fuego alterada ilegalmente. Además, se realizaron otros allanamientos en los que se incautaron más armas de fuego, municiones, drogas y dinero en efectivo. En total, se efectuaron 11 órdenes adicionales, quedando pendientes seis órdenes de arresto por cumplir. Se sigue investigando el caso. Un joven motociclista falleció en un accidente en la PR-53 en Fajardo. El choque ocurrió y la motocicleta, que impactó contra un objeto fijo en el kilómetro 0.8 de la carretera ya mencionada. En dirección de Fajardo a Ceiba, el conductor José Rojas Roldán, de 24 años, perdió el control de su motocicleta y chocó contra la barra de metal, falleciendo debido a las graves heridas sufridas. En el momento del accidente, su licencia estaba vencida y llevaba un casco mal abrochado. El caso fue investigado por el agente Dionisio Molina, de la División de Autopista de Ceiba, en colaboración con el fiscal Pedro Vargas, de la Fiscalía de Fajardo. Se sigue investigando el caso. La policía logra recuperar varios vehículos que fueron denunciados como robados. Esto en el complejo residencial Bondville Heights, ubicado en Caguas. Agentes pertenecientes al negociado de Caguas llevaron a cabo una operación de verificación de información que resultó en el hallazgo de varios vehículos con reporte de robo. El primero de estos fue un Toyota Benza. El segundo fue un Kia Soul, cuya placa no correspondía al mismo. Se tomó la medida de informar al negociado de vehículos robados en Caguas. Uno de los vehículos, el Toyota Benza contenía droga en su interior. Toda la información relevante fue proporcionada al negociado de vehículos robados de Caguas, quienes asumirán la responsabilidad de llevar a cabo la investigación correspondiente. El agente investigador Ángel Gotay y el sargento Roberto Rodríguez, ambos adscritos al negociado de drogas de Caguas, continúan al frente de la investigación. Se sigue investigando el caso. Te informó Mundo X News.